Esteban medita al 100% para nuevos retos, y es que un año largo ha pasado para el nadador Azuayo, que después de una lesión de su hombro, estuvo presente en el Open de Brasil rompiendo la meta programada después de su recuperación. El braseador de inmediato ha iniciado la preparación que da paso al ciclo olímpico, después de un segundo lugar en los 5 kilómetros y un sexto lugar en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Bueno, la evolución fue extremadamente positiva porque este era prácticamente una prueba de fuego para ver cómo estaba el hombro, para ver después de esta competencia qué teníamos que hacer ya a partir de esta semana y ya para el próximo año, enfocados netamente en el 2018. Fueron los 10 kilómetros en los cuales me sentí muy bien, el hombro reaccionó de la mejor manera, al 100%. Lamentablemente quedé en un sexto lugar por una mala estrategia que obtuve yo mismo, y eso es gracias a que no competí más de un año y medio en aguas abiertas, entonces la experiencia ahí ya se vio, el estar fogueándose todos los años con los deportistas, hubo un grandísimo nivel. Enderica enfrentó a nadadores que se encuentran dentro del top 10 en el mundo, en aguas abiertas. El nivel fue el mayor al de un campeonato sudamericano, próximo torneo para el Azuayo. Esperamos estar en Juegos Sudamericanos, lamentablemente no pude estar en Juegos Bolivarianos, aunque con los resultados que se dieron tal vez yo hubiese podido ganar algunas medallas de oro, lamentablemente por la dirigencia no me quisieron llevar, pero por parte entendible, por parte con esa pica de haber querido estar y validar mis dos medallas de oro de hace cuatro años, pero estamos conscientes de que estamos muy bien, nuestro objetivo es Tokio 2020, entonces no importaba esta competencia, esperamos estar en Juegos Sudamericanos. Para el 2018 se suman Copas Mundo, torneos en Brasil y después de una evaluación positiva, se viene el fortalecimiento del cuerpo, especialmente del hombro. Y ahora sí trabajar al 100%, mi ñaño Juan ya ahora sí sin miedo a meternos los entrenamientos, y yo creo que es algo positivo para mí a nivel psicológico también, porque sabemos que en el deporte también juega mucho lo psicológico y lo físico también, entonces yo creo que estuve al 100% también a nivel psicológico y también prepararnos para todo eso. Pero vamos a tener ya la primera Copa Mundo en Doha en el mes de marzo, y ahí comenzamos ya lo que es el 2018 al 100% y tratando de ir a demostrar que estamos entre los mejores del mundo. Este es Anía Álvarez Deporte de Evo.